Hola, autor, me imagino que para vos que hace tiempo que estás en el azul es una gran alegría haber conseguido otro título. Sí, la verdad que sí. Para nosotros era muy importante lograrlo, para nosotros más que nada, y realmente por el club y por la gente. Pero por suerte estamos muy contentos y fue el empujón para seguir con el federal hasta el fin de año. ¿Qué rendimiento? Porque es difícil mantener una intensidad y un trabajo tan firme contra tres partidos y contra rivales de jerarquía. Sí, creo que en los tres partidos marcamos el inicio con la defensa de toda la cancha y después nuestro principal objetivo era eso, defender y que el ataque salga solo. Y por suerte se dio así y bueno. ¿Cuál crees que es el gran mérito de este equipo que viene ganando tantas cosas en este tiempo, en un corto tiempo? Y yo creo que es la unión que tenemos entre nosotros, más allá de que somos amigos, aparte de un compromiso muy grande entre todos, para entrenar, para apoyarnos. Y cuando uno está mal, siempre levantarlo y después de tanto tiempo creo que es lo que nos lleva a que hoy en día estemos donde estamos y que nos vaya así.